Doña Raquel, una preguntita, sobre todo con el tema de la nueva cepa ahora mismo que... Gracias por pararse, disculpe. Bien, ¿y usted? Con el tema de la nueva cepa, de hecho ayer algunos médicos se han referido de que en el país tendríamos la nueva cepa que se ha descubierto en Inglaterra y en otros países de la región. La cepa no ha llegado a la República Dominicana y los exámenes inclusive para determinar si esa cepa está aquí, hay que mandarlo a Atlanta. Y ya se han enviado varios de esos exámenes y han llegado negativos de gente que han venido desde Inglaterra. Entonces no tenemos ningún tipo de evidencia de que gracias a Dios esa cepa no ha llegado al país. ¿La población puede estar tranquila? Porque se dice que los números de contagio como se han disparado últimamente se debe a esa situación. No, 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 absolutamente no. Se debe realmente a que todos haga un llamado de nuevo. Tenemos que utilizar las mascarillas, el debido distanciamiento social y que nos cuidemos entre todos. Y vamos a ver cómo vamos a llegar, si Dios quiere, a cuando ya empecemos todo el plan de vacunación y lleguemos la mayor cantidad de dominicanos sanos. ¿Y de dónde sale, doña Raquel, esa información de un médico, de un director de un hospital reconocido? Yo conversé con él, el doctor Herrero. No, no, inmediatamente él me rectificó, me dijo que no había comunicado eso y que definitivamente pues él no tiene la evidencia de que aquí esa cepa no está, esté en el país. Y no está todavía esa cepa, gracias a Dios, y Dios no va a cumplir. El uso de la ivermetina, que mucha población, incluso la población lo está usando, aunque no tenga el COVID, dicen que como una prevención. Y el Ministerio de Salud ayer dijo que todavía eso no está aprobado para el uso. Lo único que yo conozco de la ivermetina es que es un desparasitario, entonces científicamente no está demostrado que puede ser utilizado para un tratamiento contra el COVID o de manera preventiva. Eso es lo único que yo le puedo decir. La reunión que convocó ahora el Presidente de la República con otros funcionarios, ¿a qué se debe? Vemos que el Presidente de la Suprema ha llegado, hay otros ministros convocados, ¿a qué se debe? Pues mire, están en otro pasillo porque no me di cuenta. Bye bye, buenas tardes. Gracias.